...pecito de bolillano. Pero hoy en día, señor Querillavano, 9 por 2, lo voy a entregar unito en la suma de un pesito de un bolillano. Querillavano se valore 5 bolillanos, le voy a entregar 7 pastillitas en la suma de 5 bolillanos. O sea, bonito un bolillano, 7 por 5, se lo voy a entregar. Voy a pasar por la tarde posterior. Termino por los asientos de adelante. Gracias, por su amable atención prestada. Un pesito de bolillano, 7 en 5, le voy a entregar. ... ... Gracias por ver el video.